hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar a descargar e instalar el picasa 3.6 lo primero que tengo que hacer es irse a la descripcion el link que les dejo en la descripcion de este video que es este voy a llevar a esta pagina y guardan el archivo a donde quieran yo lo cancelo porque ya lo tengo una vez descargado les quedara asi le dan doble clic y le dan ejecutar dan permisos les abre esto le dan acepto e instalar y comenzara la instalacion mientras se instala yo pausare el video aunque no habla mucho aqui ya termino de instalarse aqui elijen lo que quieran que le haga acceso a mi escritorio yo no lo creo porque no quiero este tampoco yo no lo quiero este tampoco yo no lo quiero este no y nada mas si quieren nada mas este es el que importa le dan en terminal se nos abre el programa y lo que todo y ahi ustedes lo checan no lo abro porque pues tengo fotos personales y no quiero que les vean eso seria todo y para que editen fotos sirve para hacer colar con muchas cosas mas y hasta el proximo video que pienso hacer el de sony vegas no descargar el sony vegas y es es el proximo que quitaria mi querer y hasta luego y y y y y y y